Muy buenas noches, ya estamos aquí instalados en el estadio Ramón Taguchi Aguilera donde el Junior en dos horas y media estará enfrentando al Blooming equipo de aquí de la ciudad de Santa Cruz por el partido de ida de la Copa Sudamericana de la segunda fase este es el marco que se puede apreciar, poco público acá en el estadio de Santa Cruz un estadio que tiene una capacidad para unos 40 mil espectadores el Blooming que viene de caer en el torneo local, un gol por cero frente al Oriente Petrolero el otro equipo de aquí de Santa Cruz miren, este es el panorama que se observa, poco público, la gente viene llegando a los alrededores se ven las camisetas del Blooming, la gente las está comprando para acompañar a su equipo y prácticamente ya el Blooming ha definido la nómina que utilizará hoy para enfrentar al Junior a partir de las 7.45 horas de Colombia miren, Hugo Suárez será el cancerbero, los defensas centrales de Manuel Gochino en compañía de Mario Cuellar y Alan Torres ellos hacen una línea de 3 ahí en el fondo los laterales serían Kevin Flores en compañía de Miguel Hurtado en el medio una línea de 3 por el centro Rolly Cejas Diego Rivero y Joselito Bata el jugador recordado que estuvo en la selección boliviana y en punta Mariano Guerrero y Joao Paulo esa es la nómina del rival del Junior de hoy, Junior que no tendrá mayores novedades con relación al equipo que eliminó al Deportivo La Gran la novedad, bueno, James Sánchez que se lesionó vino el muchacho Sergio, pero va a utilizar Giovanni Hernández ahí en esa mitad de la cancha a Juan Guillermo Domínguez entonces Junior estaría formando con Sebastián Viera con Iván Vélez, con Germán Gutiérrez, David Valanta que reaparece después de estar con la selección colombia olímpica y en compañía de Alexis Pérez en el medio Luis Narváez con Caracito Domínguez Vladimir Hernández, Sebastián Hernández y en punta Elisón Tolosa en compañía de Roberto Ovela esa es la información a esta hora en el estadio Ramón Tauchi Aguilera el heraldo con todas las incidencias de este compromiso el heraldo con la selección colombia olímpica